Bienvenidos y bienvenidas a Madrid es Teatro. Y el teatro también es reivindicación. Es igualdad. Es educación. Les vamos a presentar unas obras que tienen dos cosas en común. Uno, las pueden ver en Madrid. Dos, las protagonistas somos nosotras. ¿Nosotras? Ay María, esto no me lo habías dicho. Ay que no me sé guión. Creo que me he quedado en blanco. ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? A ver, tranquila Alba. Estás en la librería El Rincón de Morla. Y esto es Madrid es Teatro. Y vamos a contar a la gente qué obras pueden ver en la capital. Creo que he perdido cuarto de hora de vida. Como les decía, las protagonistas somos nosotras, las mujeres. Empezamos con lo que podemos ver próximamente en el pavón. Entrevista con mi hija María. Antonio y San Juan hacían una crítica feroz hacia el patriarcado y el machismo. Seguimos con No me toques el cuento. Que nos muestra como cuatro princesas se rebelan y exigen contar la otra cara del cuento. Eso que no se cuenta porque al fin y al cabo no es tan bonito como decían. La monarquía, ya saben. Disney, son princesas Disney. Danza esporádica. Un espectáculo sobre mujeres que analizan nuestro afán por dejar huella. A través de cinco bailarinas de diferentes edades y momentos vitales. Nos cuentan sus sueños, inquietudes, sus planes de futuro, sus reivindicaciones. Y terminamos con Hijas de la Comedia de la Compañía Teatro Illeses. Destaca por su labor social empoderando a mujeres en riesgo de exclusión. Nos situamos en 1666. Ovidio, Poeta y Venus. La diosa. Deciden que ha llegado el momento de intervenir en la vida de los humanos y elige en Madrid como centro de operaciones. Las obras de Ovidio tienen que llegar a las mujeres. Para ellas están escritas. Pues todo esto en el pavón. ¿Y en el Quique San Francisco? Pues quién va a estar. ¿Quique? No. ¿Francisca? Francisca de Pedraza. Primera mujer que tras ser maltratada logró en 1624 ganar una demanda de separación por violencia dentro del matrimonio. Qué importante conocer esta historia. Pues sí. Y terminamos con una comedia western. Atiende. O dispara. Diana, mujer con una vida corriente. Que deja de ser la hija sumisa. La adulta diminuta para convertirse en la serie isdaya. Madre mía, qué cartelera. Es que no hay día para aburrirse. Ustedes, todos y todas. Hashtag, al teatro con las Valkirias. Oye María, tú no eres de esas personas que piensan que esto del feminismo está de moda, ¿no? Eh, Alba, yo no creo que el feminismo está de moda. Yo creo que el feminismo es el modo.